3, 2, 1 A partir de ahora, te traemos el resumen más completo de información local y municipal a través de La Municipalidad con Voz El informativo semanal en radio y TV de Virazoro que te acerca a la actualidad virazoreña En cada edición, entérate de cómo avanza la ciudad En obras públicas, entrevista a funcionarios Novedades educativas, en salud Información cultural El destacado de la semana La agenda de la semana El historiador, recuperando las historias de nuestros barrios y todos los servicios actualizados La Municipalidad con Voz Una propuesta diferente para mantenerte informado Muy buenas noches El placer de hacer una nueva edición de La Municipalidad con Voz Televisión aquí por Virazoro Video Cable El placer de llevarle todas las noticias toda la información de su municipalidad La Municipalidad de Gobernador Virazoro Se realizó el último curso del año de manipulación de alimentos en Casa del Bicentenario Ahí estuvimos y registramos la siguiente nota Estamos en Casa del Bicentenario Bueno, el último curso de manipulación de alimentos del año con el Dr. Covimbra Buen día, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día, bravo a vos y para toda la audiencia Terminando un año donde, bueno, tanta gente ha pasado por este curso, ¿no? Sí, la verdad que sí La verdad que contentos contentos porque estamos finalizando por este año las fechas que teníamos estipuladas para el curso de manipulación y como te decía, contentos porque mucha convocatoria mucha gente se acercó estamos emitiendo muchos carnés y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Contame un poquito aquellos que, bueno, van a ver el programa y, bueno, necesitan hacer este curso ¿en enero retoman ustedes? Sí, sí, por supuesto ya están estipuladas las fechas para el año que viene empezamos en enero si no me equivoco es el 17 de enero la primera charla después se van a ir haciendo por mes ya están estipuladas las fechas y, bueno, aprovecho para contarte cómo pueden hacer para inscribirse no olvidarse que es un requisito obligatorio que cada persona que manipula alimento que esté en contacto con alimento tenga su carnet de manipulador de alimentos y para ello deben inscribirse a través de una inscripción que se realiza de forma online pueden dirigirse a la Loma a la oficina de bromatología que está en la Loma ahí tenemos el link de inscripción y también tenemos un QR donde ingresan a la página para inscribirse también en las redes sociales pueden encontrar el link de inscripción tanto en el Face y en el resto de las redes sociales de la municipalidad una vez que ingresan completan sus datos y ahí les aparece todas las fechas probables donde pueden realizar el curso y eligen en qué fecha pueden realizar el curso Cualquier duda ustedes siempre están ahí dispuestos en la oficina de la Loma inclusive para inscribirlos Sí, sí, sí por supuesto en el caso de que no tengan acceso de forma virtual a la inscripción online nosotros le podemos inscribir que se acerquen nomás y que nos planteen su inquietud y como siempre vamos a tratar de solucionarlo Lo que sí no pueden venir directamente aquí a participar de un curso si no están inscritos Exactamente primero tienen que inscribirse o como te digo acercarse por lo menos a la Loma y plantear la inquietud y entre todo buscamos la forma pero sí o sí hay que inscribirse Contame ¿Este carné tiene validez local o se extiende al resto del país? Este carné este nuevo carné digamos nuevo carné manipulador de alimentos tiene una validez por tres años dura tres años a partir de la fecha que se emite y es válido a nivel nacional sirve acá como en cualquier punto del país es una exigencia que viene desde el Código Alimentario Argentino y se está actualizando digamos a nivel país y ya se está exigiendo en distintos puntos del país por eso también es la importancia de realizarlo digamos Por último bueno aquí entre el público ¿qué vemos? almacenero carnicero contame un poquito vemos todos todos los rubros que tengan que ver con la alimentación como decís vos desde la persona que tiene un supermercado hasta un transportista inclusive gente que por ahí no transporta alimento pero que también le exigen porque eso se exige como te digo a nivel nacional entonces tenemos desde ello hasta gente que de roticería de supermercado de gente que por ahí trabaja en las ferias gente que tiene eventualmente algún algún puesto o algo en algún evento inclusive hasta gente que vino de afuera a los distintos eventos que se realizaron en la ciudad también se les exige es decir es para todo aquel que esté a contacto con alimento que esté relacionado con eso Muchas gracias doctor No, por favor ¿Cómo utilizar el estacionamiento medido? Ingresá a Parquex e inicia sesión Ingresá tu correo o teléfono y también tu contraseña Selecciona la opción Gobernador Virasoro Verifica tu saldo disponible y agrega la patente del vehículo a estacionar Presiona Aceptar y luego Iniciar estacionamiento Cuando te vas Solo tenés que presionar el botón Detener estacionamiento Les recordamos a pesar de que tenemos la nota donde nos comentan de esta actividad no puede perderse el sábado a partir de las 17 horas usted puede ir a retirar los cartones para este bingo familiar que se va a realizar en Avenida Lavalle y Sargento Cabral ahí frente a Casa de la Cultura y a las 18.30 comenzará el bingo Importantes premios Hay 10 canastas navideñas completísimas Los esperamos Recuerden este sábado a las 17 horas a retirar los cartones 18.30 comienza el bingo Lleven virome para anotar totalmente gratuito Estamos junto a la Secretaria de Políticas Sociales de la Municipalidad de Gobernador Virasoro la licenciada Silvia Recalde de Fernández bueno porque se nos viene un evento más en esta gestión del Intendente algo muy lindo para todos los vecinos así que vamos a conocer de qué se trata Buen día ¿Cómo le va? Hola Jorge Buen día a toda la audiencia a todos los virasoreños bueno sí evidentemente estamos en el marco de una nueva Navidad ¿no? y también esperando el año 2023 por lo tanto nosotros como la Secretaría de Políticas Sociales tiene entre sus objetivos acompañar a la comunidad en diferentes eventos consolidar la armonía y la comprensión en las familias la unión por sobre todas las cosas de las familias pensar en los momentos más lindos que puedan compartir en familia y se nos ha ocurrido así como lo hicimos para el día de la madre el bingo familiar en esta oportunidad hacer un bingo navideño por varios motivos por los que ya te decía como objetivos de la Secretaría pero también porque la gente las familias que participaron en aquel bingo familiar nos volvían a pedir que se repitiera fue algo muy fraterno muy acompañado por todas las familias y sus familias y cada familia acompañado por su familia eso es algo muy importante para nosotros es más que trascendente y en esta oportunidad también nos pidieron aquellas personas que tienen habilidades para hacer determinados adornos o presentes para la noche buena o para la navidad o adornar el frente de su casa o poner una corona esperando el adviento ¿no? la corona de adviento o la corona de bienvenida para la navidad nosotros este año invitamos a todos los virasoreños a participar de este bingo familiar el bingo familiar tiene como misión este año es que vivamos la navidad con Jesús es decir esta navidad donde el amor permanezca en el corazón de cada uno de los virasoreños y que por sobre todas las cosas estemos pensando en un año con mucha esperanza pero también que nos va a comprometer a mayores esfuerzos a mejores posibilidades ¿no es cierto? para que podamos salir a lo mejor de situaciones críticas o de situaciones complejas así que el eslogan va a ser esta navidad con Jesús y que cada uno de los virasoreños que quieran participar del bingo familiar habrá un horario para que puedan retirar sus cartones por persona hay mil cartones para poder distribuir y en ese contexto vamos a hacer también la feria de artículos navideños tanto de material reciclado o de la habilidad que pueda tener cada persona sino también aquellos que tengan la libreta sanitaria y estén elaborando pan dulce budines turrones bueno todo lo que sea lo comestible tradicional de la navidad y el año nuevo así que le esperamos a todos para pasar una tarde desde las cinco y media se van a estar entregando los cartones va a ser en el marco acá de la avenida talavalle sargento cabral por eso no es casual que vinimos aquí a hacer la nota porque bueno estamos en lo que va a ser el escenario este sábado este sábado a partir de las cinco de la tarde como decía silvia se van a entregar los números uno por persona mayores de 18 años y este el bingo va a comenzar a las 19.30 así que es para venir en familia a traer la silleta traer birome sí por supuesto y la buena onda buena onda y grandes premios la buena onda y los premios yo diría que son premios especiales ¿no es cierto? porque yo me enteré de algo y me quedé fascinado porque realmente son unas canastas navideñas muy completas bueno también hay muchas cosas para contar ¿no es cierto? donde el esfuerzo de muchos hace posible que se pueda brindar aquel que más lo necesita o que realmente pueda contribuir al soporte de estas fiestas navideñas el premio como vos creo que ya lo dijiste van a ser cajas navideñas con productos no solo productos que vamos a tener en la mesa de la navidad y nochebuena sino también productos que van a ser necesarios para la vida diaria entonces esto también es fruto de la colaboración para comprar estas canastas navideñas de todos los funcionarios desde las cabezas hasta los coordinadores que hacen un aporte para que se pueda el vecino o aquella familia que tenga el beneficio de tener esta canasta sea con recursos de cada uno que hemos hecho el aporte económico para poder tener el premio de este bingo familiar así que bueno la invitación está hecha este sábado este sábado 17 aquí en lo que es la valle y sargento cabral va a estar el escenario de música seguro seguro cultura cultura esto es también una actividad que si bien políticas sociales está a la cabeza por así decirlo tenemos el soporte también de todas las áreas del municipio por lo tanto cultura es un área muy importante en estos eventos la idea era también que se sumaran villancicos pero bueno vamos a tener que buscar también la música tradicional y todos nuestros talentos virasoreños que son muchos y muy valiosos bueno Silvia un poco tienes un modestia pero yo le digo imperdible imperdible las canastas ustedes no saben la cantidad de cosas que tienen las distintas canastas navideñas y que tan bien le va a venir a la familia virasoreña que resulte con suerte ganadora para esta fiesta inclusive para otras ocasiones porque son completísima así que bingo noche de música de gente que puede venir a participar con sus productos que quieran vender dentro de las normas vigentes así que una noche especial calorcito así que qué mejor es que estar al aire libre ¿no? si sin duda volvemos a insistir estos son eventos donde la familia tiene que estar presente donde esté acompañada por sus hijos si bien es un juego pero es un juego en familia donde aquí no es lo dinerario el premio sino es lo que realmente puede ser útil para la vida en 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 el hogar así que les esperamos a todos si va a haber una pequeña diferencia en el bingo en línea y creo que son tres premios un poquito más importantes pero después como vos decías todas las canastas son iguales todas las cajas o las canastas como vamos a querer este llamarle si también sería importante invitar a todos los vecinos de la avenida Lavalle a todos los vecinos de Virasoro que pongan la luz la luz es vida y es una vida que todos estamos esperando que sea cada vez mejor entonces iluminemos nuestros frentes iluminemos nuestras casas y que por sobre todas las cosas en estas fiestas esté el niño Jesús dándonos todo ese don que tenemos como buenas personas los virasoreños así que a participar del bingo y si Dios quiere Julián el domingo a festejar este el título en Catar que así sea ay Dios quiera Dios quiera estamos todos ansiosos bueno hoy también vamos a hacer mucha fuerza los argentinos nos merecemos creo que nos merecemos tener el logro este no sé si campeón subcampeón pero ya con lo que hemos logrado nos parece importante y además por valorar el equipo de los argentinos yo creo que los argentinos necesitamos valorarnos un poquito más cada uno dejar de lado las mezquindades y tratar de trabajar todos juntos yo creo que los argentinos no queremos más conflictos no queremos más grietas no queremos más problemas sino encontrar encontrar solución a esos problemas y que la gente viva feliz y por sobre todas las cosas con esperanza la esperanza es terrenal entonces tenemos que encontrarla y la paz la paz en cada uno de los corazones de los virasoreños muchas gracias gracias a ustedes se jugaron las finales de la liga nacional de volei esta vez la zona B la semana pasada fue la zona A esta vez la zona B en el gimnasio municipal como siempre mucha gente acompañando a los finalistas tanto masculinos como femeninos las cámaras de la municipalidad con voz estuvieron en el lugar y registraron lo siguiente bueno seguimos en el gimnasio finales de la zona B bueno estamos con uno de los equipos que llega a la final Unión acaba de derrotar al Thompson partido reñido se fue a definición en el tercero buenas tardes tu nombre Facundo bueno Facundo partido difícil no complicadísimo además juegan bien los otros chicos entrenan con el profe de la escuela y es difícil nosotros que no entrenamos para vivir no se nos complica Facundo ustedes como formaron este grupo juegan en algún club son amigos no llegamos a jugar el Celso al Beach y ahí surgió el equipo todo entre compañeros o sea son del Beach Volley que se juntan en el Celso si siempre nos juntamos entre la brisada no se un fin de semana por ahí y vamos y justo vimos que había un torneo acá que se iba a hacer la liga y decidimos adaptarnos entre amigos y bueno aprobar suerte y hasta ahora llegamos a la final y vamos a buscar ese trofeo y hay un equipo de chicas en Unión si Unión Femenina nosotros no estábamos enterados pero había sido que si coincidieron en nombre no sabíamos nosotros no sabíamos y ustedes la mayoría son allá de los barrios 35 esa zona o son de distintos barrios de todos los barrios si nos juntamos a jugar en el grupo de bachada vamos a jugar a las 3 de la tarde 4 el día que se pueda y ahora con quien juegan en la final contra el Racing y que tal es Racing y duro también un equipo comunicado yo no me enfrentaba contra ellos antes de llegar a semis y lo hemos rotado por 2 a 1 en set así que partido parejo partido muy parejo bueno chicos felicitaciones porque bueno habíamos visto el primer set que habían perdido y dijimos bueno está complicado la cosa pero bueno nunca hay que darse por vencido acá hay que seguirle y meterle sacrificio poner la actitud y seguir adelante y sin tener miedo y siempre se esmera con eso por eso bueno felicitaciones y suerte chicos gracias muchas gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias! GIGNASIO MUNICIPAL En el gimnasio municipal el día jueves, la Secretaría de Políticas Sociales realizó la última entrega de mercaderías a familias de bajos recursos. Esta actividad ha culminado por este año, pero ya en enero se restablecen las entregas. Ahí estuvimos y recogimos el siguiente testimonio. Estamos en el gimnasio municipal, mes de diciembre, último mes de entrega del PASAN, este programa que realiza la Municipalidad de Gobernador Virazoro, con la entrega de mercaderías. Hoy se le suma también la entrega de una bolsita con productos navideños. Así que aquí podemos ver esta entrega de mercaderías que se vino realizando durante todo el año, todos los meses, que brinda un apoyo a la familia, fundamentalmente en la familia virazoreña. Así que bueno, aquí estamos en el gimnasio municipal, cubriendo este evento, donde se está realizando la entrega de mercaderías desde el área de políticas sociales. Se anunció también aquí que durante enero también va a haber entrega del PASAN. Así que bueno, esto no se va a detener en los meses de vacaciones. Así que acá con las cámaras de Julián de Lima, estamos cubriendo esta última entrega del año de este programa de PASAN. Le mostramos en síntesis un video que muestra los cinco años de gestión del Intendente Licenciado Emiliano Fernández Recaldez al frente de la Municipalidad de Gobernador Virazoro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.